Tras la graduación de 8.500 nuevos policías de escala nacional, el comandante del Distrito Metropolitano de Quito confirmó el número de uniformados que se sumará al trabajo que cumple la institución para brindar mayor seguridad en la capital. El Distrito Metropolitano de Quito va a contar con 1.127 servidores policiales. De ellos se ha hecho una distribución ya en los nueve distritos que el día martes se estarán presentando en cada uno de sus territorios de responsabilidad. Explicó además que en esa distribución se priorizó aumentar el número de uniformados en zonas de alta concurrencia de transeúntes, así como en lugares conflictivos. Por ejemplo, el Distrito Manuela Sáenz tendrá más policías para intensificar los controles en el Centro Histórico, mientras que en el Distrito Eugenio Espejo se encuentra la zona financiera en el sector de Iñakito. ¿Por qué lo hacemos? Porque de acuerdo a la georreferenciación del delito y al número de población que tiene fija y flotante requiere mayor atención y de esa forma y de esa distribución técnica nos vamos a basar. En tanto, el ministro del Interior, Juan Zapata, dijo que también se destinarán policías en las unidades de policía comunitaria inhabilitadas, una vez que culminen los trabajos de mantenimiento. Las 48 UPCs que están en mantenimiento también son las que pertenecen al municipio y también el municipio se hizo cargo del mantenimiento y conforme nos van entregando, los policías se van integrando a estas UPCs. En Quito, la policía también recibió implementos para fortalecer su trabajo en la lucha contra la delincuencia. El equipamiento que hemos recibido ha sido por gestión del gobierno del CIES, en equipamiento de equipos de protección corporal para los motorizados y un equipo anterior y que está pendiente por la tasa de seguridad por parte del municipio, que son las 138 motocicletas. Con esto se busca reducir la cantidad de hechos delictivos que se reportan diariamente en la capital.